bien amigos vamos a comenzar con este pequeño curso donde vamos a aprender cómo utilizar este paquete de laravel tags bien de que es de esta empresa que es muy conocida por este paquete de laravel de permisos que es muy utilizado bien pues también trae este paquete de etiquetas que bueno siempre es necesario para cualquier tipo de página por ejemplo un e-commerce un blog una página de películas de vídeos siempre es necesario agregar las etiquetas para facilitar al usuario la navegación bien entonces vamos a comenzar vamos a comenzar con la instalación de laravel en su última versión así que nos vamos aquí instalación la instalación vía composer y aquí vamos a crear el proyecto nos vamos a la terminal y vamos a crear el proyecto que lo voy a llamar laravel tags bien laravel tags y esperamos que se instale el proyecto bien ya se ha terminado de instalar el proyecto vamos a movernos a la carpeta donde se ha creado el proyecto ya estoy dentro de la carpeta volvemos aquí y ahora sí vamos a instalar el paquete bien nos vamos hasta aquí instalación esperamos que cargue un momento aquí está vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí dentro de la carpeta del proyecto bien ahora esperamos que termine la instalación de este paquete bien ya ha terminado la instalación ahora vamos a comenzar con la configuración del paquete bien entonces nos vamos hasta la carpeta donde hemos creado el proyecto vamos a abrir un editor de código y nos vamos hasta la documentación primero bien aquí nos dice que tenemos que modificar la migración lo que tenemos que publicar la migración pero primero nos vamos a ir a los providers bien así que nos vamos a app config hasta los providers y aquí último vamos a agregar el provider del paquete bien después para poder publicar esta para poder publicar la migración del del paquete vamos a ejecutar el siguiente comando bien que está en la documentación tiene que estar así bien ejecutamos y bien ya se ha publicado en las migraciones si nos vamos a a resource no a database migraciones y por aquí tenemos los tags bien perfecto pero antes de ejecutar las migraciones vamos a crear un nuevo una nueva migración bien para un nuevo modelo de post bien publicaciones se va a llamar php artisan make model post bien vamos a crear la migración el controlador y buenos solores bien nos vamos hasta la migración y aquí no solamente vamos a agregar el título bien un título y una descripción que va a ser de tipo texto esto esto solamente es para un ejemplo long text va a ser la descripción o el contenido content bien no haya de foránea perfecto ahora nos vamos hasta el modelo que está en la carpeta model post y aquí vamos a agregar esta propiedad fila con los campos de título y contenido bien perfecto ahora aquí en el uso básico aquí nos dice que tenemos que agregar esto al modelo al que queremos agregar las etiquetas en este caso queremos agregar etiquetas a las publicaciones bien entonces vamos a utilizar esto bien ahora vamos a configurar la conexión con la base de datos esto en el archivo punto en que se va a llamar la base de datos se puede llamar tags tags subió la arable bien no tengo contraseña así que está bien ahora nos dirigimos a php mayadmin bien ya estamos aquí en localhost php mayadmin y vamos a copiar este nombre que hemos colocado aquí vamos a crear una nueva base de datos vamos a pegar y creamos la base de datos bien ya está lista la base de datos y ahora sí podemos ejecutar las migraciones php artisan artisan migrator bien esperamos un momento mientras se van creando todo todas las tablas bien ya se han creado todas las tablas vamos aquí vamos a actualizar y como pueden ver aquí tenemos las tablas de tags esta tabla polimórfica de para hacer la relación con tags y las publicaciones bien entonces esto sería vamos a encender el proyecto de pp artisan ser bien aquí tenemos nuestro proyecto y encendido y bueno esto sería el primer vídeo de la instalación y la configuración bien en el próximo vídeo vamos a estar haciendo las vistas y ya vamos a estar viendo cómo utilizar este paquete bien nos vemos hasta la próxima vamos a estar viendo